Estas son las noticias del día. Número 1. Carlo Ancelotti confirmó en rueda de prensa una nueva lesión de Arda Guller. El técnico del equipo merengue reveló que la lesión se produjo antes del partido contra el Braga. El joven talento turco sufre su tercera lesión que le impedirá debutar con el Real Madrid hasta el mes de diciembre como mínimo. Carlo Ancelotti reveló que Arda Guller se encuentra deprimido después de sufrir otra lesión, que lo deja un mes fuera de las canchas. Número 2. Carlo Ancelotti confirmó que Jude Bellingham volverá al equipo titular del Real Madrid para el partido contra el Valencia de este sábado 11 de noviembre. Bellingham no pudo participar en el encuentro que el Real Madrid disputó ante el Braga en la Champions el miércoles pasado por una molestia en el hombro. Número 3. Loening será titular en el Real Madrid tras la lesión de Kepa que estará de baja entre dos o tres semanas por una molestia en el aductor. Loening será titular en el once inicial de este sábado. Número 4. Se revelaron imágenes del balón que se usará para la Euro 2024. El balón lleva como nombre Fusbalib, que significa amor por el fútbol. Esta será la pelota oficial de la competición, donde se fusionan colores negros, rojos, verdes, amarillos y azul con blanco. Número 5. Richarlison ha sido operado de la ingle, según confirmó el Tottenham en sus redes sociales. El futbolista brasileño comenzará inmediatamente su rehabilitación con el personal médico del club antes de volver a entrenar en las próximas semanas. Número 6. De acuerdo con el diario ASS, el interés de Real Madrid por Erling Haaland ha aumentado en las últimas horas e intentarán ir por él en dado caso de que el proyecto de Kylian Mbappé no se lleve a cabo. Número 7. El Villarreal ha comunicado a través de sus redes sociales el cese de sus funciones de Pacheta como entrenador del primer equipo. El Club Amarillo ha informado a sí mismo que el director técnico Miguel Ángel Tena será el encargado de dirigir el entrenamiento del sábado y el partido del domingo ante el Atlético de Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!